Bienvenidos, hermanos, a nuestra Santa Eucaristía, correspondiente al sábado de la trigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario, desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, arroba Televida. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Andrés Apóstol, discípulo de Juan el Bautista, y en el bautizo de Jesús proclamó, He aquí el Cordero de Dios, hermano de Pedro, y fue el primer discípulo del Señor. Nuestra celebración será transmitida a través de Radio ABC 540M, Promesa MRC, TV3, Boca Chica. Oremos por los difuntos. Intención especial, por los proyectos de Televida, por los donantes y televidentes de Televida, por liberación. En acción de gracias, por la liberación de Belkis Meran, por el cumpleaños de Juana de los Santos. Hermanos, con fe de que nos encontraremos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, al reverendo padre del Soandrés Paulino, acompañado del diácono Julián Agüero. Cantemos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia, la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Demos gracias a Dios por la invitación que nos hace en este día de la fiesta del apóstol San Andrés. Pidamos al Señor el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los poder amados. Señor, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los poder amados. Tú eres el cordero, tú eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los poder amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los poder amados. Oremos, Señor, humildemente pedimos a tu majestad que así como San Andrés, apóstol de tu iglesia, brilló como predicador y pastor, sea también nuestro perpetuo intercesor delante de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos inicio a la liturgia de la palabra, y el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, nos revela que la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien no lo proclama? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se nos muestra la elección de los cuatro primeros discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor, que mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús lo llamó también, inmediatamente dejaron la barca, y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la proclamación del Santo Evangelio, se han borrado nuestros pecados. Bien, vamos a conversar de tres puntos. Uno, dos, y después a pedirle al Espíritu Santo un cantico, ¿sí? Entonces, la primera idea es la importancia de las palabras y su conexión con todo lo que somos, con nuestro corazón. Dice esta carta tan bonita de los romanos, el capítulo 10, que se ha leído, que con la boca proclamamos para nuestra justificación, que Jesús es el Señor. Y con el corazón creemos para nuestra salvación, ¿sí? Entonces, es tan importante, porque a veces nosotros creemos que lo que decimos con la boca es, ¿cómo? De la boca para afuera, ¿sí? ¿Tenían oído personas que dicen, no, eso es de la boca, para afuera? No, las cosas, es imposible que uno diga una palabra de la boca para afuera. No se puede. No se puede. Toda palabra viene de dentro. Toda palabra viene de dentro, ya sean nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de sentimientos heridos, o sentimientos de agrado, o lo que sea. Pero viene de dentro. Entonces, cuando, esto es importante que nosotros, ¿en qué medida yo confieso que Jesús es el Señor? De mis días, de mi vida, mis palabras, ¿qué reflejan? ¿Mi fe en Dios? ¿Mi fe en Jesús? O reflejan toda una serie de ideas que no vienen al caso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿mis palabras de dónde vienen? ¿Cuál es el contenido de mis palabras? Esto es importante, porque esas palabras que yo diga, esas palabras me van a definir a mí en gran medida. Entonces, esta es la primera idea. Con tus labios proclamas al Señor y con tu corazón crees. Entonces, la proclamación y la fe están unidas, unidas íntimamente. Entonces, esta es la primera idea. La segunda idea es, pues, los primeros discípulos, y muy en especial, San Andrés. San Andrés, celebramos hoy el día de San Andrés, apóstol. Y entonces, él era hermano de Pedro. Y nos, en el Evangelio aparece cuando Jesús se va y se bautiza, que pasa, no, antes de eso, que Jesús pasó. Y Juan estaba predicando, y le cayeron detrás Juan y Andrés. Entonces, le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Y el Señor, entonces, le dice que pasaron allí la noche con él. Entonces, este es el primer encuentro que tiene Andrés. Y cuando Jesús estaba predicando que, dice el Señor, ¿dónde le daremos de comer a todos esta gente? Y Andrés es quien le dice que hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces. El apóstol Andrés, ustedes saben, el Imperio Romano tenía dos grandes centros, Roma y Bizancio, que hoy es Estambul. Que después se llamó también Constantinopla. Entonces, para nosotros San Pedro, para Roma San Pedro, lo que Pedro es en Roma, Andrés fue en Bizancio. Es decir, él es muy importante para toda la iglesia oriental. Dice que predicó en Rusia y es patrono de varios de esos países. Entonces, lo que hoy es Rusia, que no se llamaba así. Entonces, él murió crucificado en Grecia. Entonces, pero no murió con una cruz así, sino que es una cruz en una X. La pusieron en una X y se llama la cruz de San Andrés. San Andrés, entonces, dio su vida por Cristo como todos los apóstoles. Entonces, Juan fue el que no fue mártir, sino que murió en la ancianidad. Entonces, Andrés nos invita hoy a que nosotros también, pues, tengamos esa vida tan entregada al Señor como la tuvo él. Andrés, entonces, pues, dice que estuvo agonizando. Murió, duró tres días. Dice que en esos tres días, allí crucificado, fue predicando y que mucha gente se convirtió. Hay muchas, diga, anécdotas alrededor de la persona de Andrés. Y entonces, pues, damos gracias al Señor por todos sus apóstoles. Y en este día, por San Andrés, apóstol. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, una canción en un tono. Con tu corazón crees que Jesús es el Señor. Con tus labios le proclamas y le muestras tu amor. Con tu corazón bendices, le haces una oración. Con tu corazón, porque Dios es ese que Andrés también llamó. Ay, qué apóstol, San Andrés. Vengan conmigo a partir de ahora, hombres convertirán. Esas redes que cambiaste y de peces pudiste llenar. No eran peces de las aguas, eran hombres que a Dios pudieron escuchar. Hombres que a Dios pudieron escuchar. Amén. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras oraciones por toda nuestra comunidad. Amén. 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 a nosotros tu reino. Para que con mente clara y vida honesta los que nos gobiernan velen por el bienestar, la corcordia, la justicia y la paz en nuestro mundo, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que quienes en su desesperanza se han refugiado en el alcohol, la droga o el apego obsesivo a los bienes materiales, se vean libres de lo que lo esclaviza y encuentren en Jesús fuerza e ilusión para vivir, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que el Espíritu del Señor fortalezca nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos haga amar a nuestros hermanos como somos amados por Dios, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Recibe Padre Santo todos nuestros ruegos, tú que vives reina si eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos Dios todopoderoso con senos agradarte con estos dones que hemos traído en la fiesta de San Andrés y al aceptarlos, haz que renueven nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a toda la humanidad las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está. Osanda en el cielo y la tierra de su gloria. Osanda en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osanda en el cielo, Osanda en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osanda en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Te suplicamos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Porque Él cuando iba a ser entregado a su pasión La que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias Lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz y te dio gracias Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanas, hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con tu siervo el Papa Francisco Nuestro arzobispo Francisco Osoria Nuestro obispo auxiliares Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de todos nuestros hermanos Que durmieron con la esperanza de la resurrección Dale Señor el descanso eterno Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Y con María la Virgen Madre de Dios Los esposos San José, los apóstoles, San Andrés Todos los que vivieron a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Unidos fieles al Señor Siguiendo sus palabras vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz le estoy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En la gracia y la felicidad Que nos da nuestro Señor Jesucristo Compartan un saludo de paz Cordero de Dios que limpia Cordero de Dios que limpia Cordero de Dios que limpia Cordero de Dios que sana Ten piedad de nosotros Y danos la paz La paz Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz Dichoso, nosotros invitados a participar de su mesa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo de Cristo nos dé a todos la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual De San Alfonso María de Ligorio Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén Tú Has venido a la orilla No has buscado Señor, ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca He dejado mi barca No hay oro No hay oro No hay oro ni espada No hay oro ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Señor Señor, la comunión de tu sacramento Nos dé fortaleza Para que a ejemplo del apóstol San Andrés Compartiendo la muerte de Cristo Merezcamos vivir con él en la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Agradecimientos Al reverendo padre Delso Andrés Paulino Al diácono Julián Agüero Al ministerio de música A los proclamadores de la palabra A los proclamadores de la palabra Y a todos ustedes Gracias por su asistencia y sintonía Nos preparamos para la bendición final El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les bendiga a Dios Tu amor y misericordia El Padre El Hijo El Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén En el nombre de Jesús Y el amor de María Vayan en paz Queremos gracias a Dios Me he decidido Seguir a Cristo Me he decidido Seguir a Cristo Me he decidido Seguir a Cristo Sin retornar Sin retornar La cruz delante